Aquí podemos ver el legendario templo Gran Jaguar en la ciudad de Tical, ubicada en Petén. Así es como seguramente se veía hace miles de años, pero que si no, ahora eso inspiró el case para compu más chilero, mucho el más engasado, el Gran Jaguar de pilas. Tecnología guatemaya, hecho en materiales de acero puchica, igual que el Iron Man. Vemos que ahí está bien ensambladito y todo. Le caben todos estos tamaños de tarjetas madre. Vemos que tiene graditas, el único que es que tiene graditas, mucha conexiones ahí USB 3 y USB C, aparte de las conexiones de audio, tiene su iluminación RGB ahí para tener más cuadros por segundo. Observamos que tiene un espacio amplio interno para que no se te vaya a calentar el asunto, a menos que ya después vos navegando en internet, miras cosas que sí te calentan el asunto, pero eso ya es muy tu rollo. Vemos el diseño único e increíble, tiene entrada de aire frontal para que se te meta el chiflo. Vemos la parte de arriba, está bien chilera. Si quitamos los paneles de vidrio templado, podemos ponerle una gran cantidad de ventiladores para que haya un flujo de aire constante y no vayas a tener ahí problema que se te vaya a calentar tu compu, que tu tarjeta de video, ese tipo de cosas. A la gran, vieron cómo somataron ahí la tarjeta madre. Ustedes no la vayan a somatar ahí, pero ¿saben qué? Yo no soy su mamá para decirles qué hacer y qué no hacer, así que si se la quieren somatar, somátensela. Observamos ahí que cabe muy bien la fuente de poder. Ahí puedes poner tus discos rígidos, ahí puedes poner tus unidades de estado sólido. Está todo muy chilero, todo cabe bien bonito. Y aparte está inspirado en nosotros, en nuestra cultura de Guatemala. Esto está muy chilero, yo quiero uno, no, quiero dos, porque sé que uno se me va a caer y se me va a chingar. Pero ya el segundo lo voy a poder armar bien ahí, con mi tarjeta de video, con mi sistema de enfriamiento líquido, con mi memoria RAM RGB y la gran diabla. Vemos que se acaba de ir. ¿A dónde se fue? Pues aquí, al campo, donde está creciendo. Donde podemos observar que todos estos keys preciosos están ahí, pues saliendo a la luz de la luna. No la luna de Xelajú, porque esto estaba en Betén. Ahí, inspirado en aquellos que nos inspiraron a huevos, porque nuestra cultura es de otros guatemaltecos. ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Oh! Eso es una... Sí, 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 tecnología guatemaya. Ya quiero mi case mucha. Lo pueden conseguir pronto en Click y en otras tiendas de tecnología.